Estás en tu conciencia ¿Qué dices de conciencia? Venga, venga, venga Sí, ahora mismo estás dormido en casa Joder, pues ya me jode Porque la peli estaba de puta madre Oye, y lo de despertar y eso, ¿cómo va? Primero tienes que recorrer todas las salas de tu conciencia Ahí dentro tienes la sala de tus buenas acciones Vale, venga, entendido Ahí está la sala de tus logros Venga, ya vale con la bromita, ¿eh? No hay una sala con tías, ¿no? Con tías no hay Sí, ahí al fondo Esta ya sí, mejor Esta es mejor ¿Qué sala es esta? La de todas las chicas que has entrado por Facebook Y te han rechazado Bueno, no son tantas Durante esta mañana Hasta los cojones ya Venga, ¿qué? La sala de tus miedos Joder, pero por Dios ¿Pero qué es eso? Dos negros a cuatro patas Ahí, el enano, la piña y metida Que no, que no, que no Esta es la sala Que me la suda Me dijo que me iba a llamar Y luego no lo hizo Coño, tú eres la del sábado ese Me vendió un juego de la Play 4 Y era de la Play 1 Bueno, a ver Me invitó a cenar y se fue sin pagar Me dejó con un emoticono de sevillano Me dijo de salir en su serie Y nunca lo hizo Me dio un número falso Hipócrita Rastrero Cínico Hijo de la gran puta Bueno, que ya vale Joder, que ya vale Me cago en la puta Tío, tío, empuja, empuja Que no salga el animal No, que empuja, que empuja Yo quiero entrar para darle lo suyo Ah, sí, me cago Tío, tío, empuja, 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 empuja